Bueno, no sé si alguno me conoce o no. Mi nombre, como bien saben, es Monita Salvador. Y bueno, yo estoy muy vinculada al mundo del marketing digital y la marca personal. Entonces, cuando me dijeron herramientas de marketing para prospectores de empleo, yo ahora acabo de terminar un proyecto de formación donde las técnicos de empleo tenían que encontrar las empresas, tenían que contactar para luego a las prácticas y la... Bueno, la posible inserción laboral de los alumnos, ¿no? Y entonces me puse a pensar un poco en lo que necesitaban ellas, ¿no? Viendo todo el sistema. Aunque yo llevo trabajando para cursos de servicio con área de empleo y de inserción laboral desde hace como casi 10 años, ¿no? Entonces, bueno, un poco saqué mis conclusiones hablando con ellas y lo he enfocado más hacia la marca personal, el proyecto de empleo y cómo contactar con las posibles empresas por LinkedIn y hacerte visibles. Porque es verdad que muchas veces cuesta que las empresas te respondan o se involucren en esa labor de coger a las personas de prácticas o incluso incorporar personas a su equipo, ¿no? Entonces, la labor del prospector de empleo para mí es fundamental porque si tiene una conexión con esa empresa que es fuerte y potente, tiene muchas más probabilidades de lograr ese objetivo, ¿no? Así que, pues, tiene como una relación más afín con esa empresa, ¿no? Y también hay herramientas como los CRM que nos permite controlar esa gestión de las relaciones con los posibles empleadores, ¿no? Entonces, sin más, empezamos, si les parece. Vale. Como les digo, Mónica Salvador, yo tengo mi página web, tengo un canal de YouTube también, donde tengo informaciones sobre marketing y marca personal. Y, bueno, pues, llevo casi 10 años, 9 años, más o menos, en este sector. Antes trabajé 22 años para multinacionales. O sea, que ya llevo unos cuantos años trabajando. Bueno, empezamos. Por cierto, si tienen dudas, si quieren preguntar, si quieren participar, no tienen más que hacerlo porque vamos a hacer, por lo que veo, poco. Y, entonces, esto quiero que sea más una conversación que hablar solo yo, ¿vale? Voy a poner la pantalla para acá. Estoy buscando cómo poner todo. Perfecto. Los prospectores de empleo, bueno, ustedes lo saben porque son, muchos de ustedes son prospectores de empleo. Es la figura que gestiona el empleo y se interesa a visitar a empresas para dar a conocer el servicio de empleo. Y los perfiles, perdón, vamos a silenciar aquí. Todo silenciado. Ya, ya está todo silenciado. Vale. Se encarga de visitar a empresas para dar a conocer el servicio de empleo y los perfiles de las personas inscritas e intentar captar ofertas de empleo para ellas o las prácticas, que es una puerta de entrada para esa posible ubicación dentro de las empresas, ¿no? Yo también he hecho esa labor, pero como profesora y la verdad es que no resultó fácil. Me acuerdo de una vez que una alumna mía estaba empeñada en hacer las prácticas en una empresa que vimos en una feria de gastrocanarias y yo llamé a la empresa para que hiciera las prácticas allí y me dijeron que ellos no aceptaban personas de prácticas, ¿no? Ella siguió insistiendo y yo me puse tan pesada que llamé al propietario varias veces. Y al final me dijeron, vale, no aceptamos a personas para prácticas, pero vamos a hacer, como has insistido tanto y vemos que a lo mejor el perfil puede encajar, vamos a hacerle una entrevista, pero no te prometemos nada. Bueno, al final hizo la entrevista y logró quedarse trabajando allí, ya lleva cuatro años. Con lo cual, bueno, pues esa relación y esa insistencia también tienen mucho que ver, ¿no? Vamos a seguir. ¿Es fácil esa labor? Bueno, no es nada fácil, la verdad. Yo no sé si quieren aportar algo. Yo les hablé de mi experiencia y también en muchas ocasiones he ayudado a los prospectores de empleo por los contactos que tengo en muchas empresas y gracias a los contactos, es verdad, que me ha abierto muchas puertas para poder lograr que se incorporen más fácilmente, ¿no? O sea, por eso la marca personal para mí es algo fundamental y es una herramienta de marketing que debemos utilizar. Francisco, abriste el micro, no sé si es que quieres aportar algo. No, no, disculpa. Vale. Voy a silenciar, ya. Perfecto. Ah, sí. Vale, perfecto. Pues como les decía, la labor de vuestra es fundamental para lograr resultados y que la gente tenga una oportunidad de incorporarse al mercado laboral y utilizar las herramientas adecuadas nos va a ayudar a obtener mejores resultados, ¿vale? Porque muchas veces nos cuesta llegar a esas personas que son los interlocutores válidos para lograr ese contacto y que acepten, pues, que las personas hagan prácticas o una incorporación en el mercado laboral, ¿no? No sé si es vuestra experiencia buscando esas empresas. Si quieren a alguien aportar algo, lo puedo hacer ahora. ¿Sí? ¿No? Vale, pues, seguimos. Entonces, para mí es fundamental, aunque parezca que no, bueno, yo solo soy un técnico de empleo, no necesito marca personal. Para mí es un puesto primordial el inspector de empleo para ayudar a las personas y creo que la marca personal va a ayudar a que las puertas se abran de una manera más fácil. Y lo tengo comprobado por mí en las experiencias que he tenido ayudando a buscar esa incorporación al mercado laboral, ¿no? Entonces les voy a hablar de la marca personal y de cómo trabajarla en una herramienta fundamental que es LinkedIn. Todos tienen LinkedIn activos y bien trabajados o, bueno, lo tienen y es un perfil que tienen como otra red social solamente visible y ya está. ¿Podrían alguien participar, comentar por el chat? A ver, están comentando por el chat. No muy activo. Dice Rocío. ¿Alguien más? ¿Está por ahí? Yasmina. Patricia. Lo tengo abierto, pero no lo tengo muy activo. Rocío también dice, no muy activo, publico artículos de la entidad. Vale. Normalmente LinkedIn es una red social. Lo tengo abierto, pero no sé cómo se utiliza. Exacto. Eso es lo que te iba a decir Andrea. Muchas personas lo tienen abierto pensando que simplemente es abrir un perfil y ya está. Pero realmente lleva mucho más. Y ahora les voy a descubrir claves para que realmente sea una herramienta más para ustedes. Eso es lo que, esa es mi intención, ¿no? Que sea una herramienta interesante y que descubran todo lo que pueden hacer con LinkedIn, ¿no? No sé si limité el vídeo. Ah, sí, lo tengo aquí. Vale. Perfecto. Voy a quitar esto. Si quieres tener éxito en tu labor de prospección, tu marca personal y el uso de LinkedIn es importante. A lo mejor hasta ahora no habéis detectado la importancia que tiene o lo sabíais, pero no sabíais cómo dar ese paso, ¿no? Pero bueno, hoy lo vamos a descubrir si les parece, ¿no? ¿Pero qué es la marca personal? Bueno, este es Tom Peters que en 1998 vivió un artículo que se llamaba The Brand Cadet You. Y él hablaba de la marca personal y dice que somos CEOs de nuestra propia compañía y que estar en el mercado laboral significa ser director de marketing de una marca llamada tú. Eso sirve tanto para los directores de empleo como para las personas que están buscando trabajo, para los profesionales independientes o directivos de empresa. Que yo también mentorizo a directivos de empresa que tienen que posicionar su marca personal, ¿no? Entonces... ¿Por qué la gente se está rajando? Juan Luis, ¿tienes el micro abierto? ¿Lo puedes cerrar? Lo pongo en el chat, ¿no? En el chat técnico no está. Espera, que alguien tiene el micro abierto y vamos a cerrar. Silenciar, ya. Perdone. Bueno, ya está. Entonces, a mí, cuando yo leí eso, a mí me impactó y yo no sabía qué importancia podía tener. Y, de hecho, estaba trabajando en mi marca personal desde muy joven sin saberlo, ¿no? De manera, pues, autodidacta. Sin tener muy claro lo que hacía. Cuando descubrí el potencial que tenía, ya empecé a ser más consciente de los pasos que tenía que dar para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que les voy a intentar desvelar hoy aquí. Y una marca personal, muchas veces cuando hablo de marca personal, la gente piensa que es solo la imagen exterior, ¿no? La imagen que transmites y todo eso, ¿no? Pero es mucho más que una identidad digital. Es más de lo que publicas tú en redes sociales. Detrás de la imagen tienes que trabajar tu talento y tienes que trabajar tus valores, ¿no? Y para eso requiere un autoconocimiento. Un autoconocimiento profundo. Tu marca personal es la manera como el mundo te ve, te describe y te recuerda. Seguro que todos, en algún aspecto de su vida o en algún trabajo que... O en vuestra familia tenéis una imagen que la gente le dice, no, porque fulanita es súper organizada y es siempre todo controlado. Tal persona le conecta muy bien a todas las personas o sabe gestionar muy bien, ¿no? Todos tenemos algo que nos hace únicos, especiales y que hace que destaquemos en algún área, ¿no? Entonces se trata de descubrir eso y potenciarlo. Y hay tres pasos sencillos para la marca personal. El primero es el autoconocimiento, que parece fácil, pero no lo es, ¿vale? Para conocernos a nosotros mismos, normalmente yo hago ejercicios que implican, pues, el pensar desde que eras pequeño en cosas que se te daban bien hacer de manera natural, ¿no? Luego, en los intereses, ¿no? ¿Qué intereses tienes realmente? ¿Cómo puedes desarrollar esos intereses? Y los valores. ¿Qué valores le aplicas tú al trabajo? Entonces, conocemos y sobre ese conocimiento ya definimos hacia dónde queremos ir y luego hacernos visibles. Esa es la parte más que vamos a hablar hoy, que es la parte de LinkedIn y cómo hacernos visibles. Entonces, como prospectores de empleo, pues, conocemos nuestras fortalezas, qué nos hace diferentes, qué valores tenemos, tenemos que profundizar ahí, cómo podemos ayudar a las personas. Realmente, nuestro objetivo como prospectores de empleo es ayudar a las personas a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, definimos hacia dónde queremos ir, qué es ahí, y luego establecemos la estrategia para realmente hacernos visibles y poder conectar con las personas apropiadas y hacer nuestra labor de una manera mucho más eficiente. Bueno, pues, empezamos. Perfil de LinkedIn. Me han dicho muchos de ustedes que tienen perfil de LinkedIn, pero que no lo trabajan muy activamente o a lo mejor no lo tienen tan desarrollado o no entienden cómo funciona LinkedIn. Yo les voy a dar algunas claves para que sepan cómo hacerlo y también cómo conectar con las personas apropiadas. ¿Vale? Voy a ir un poco rapidito porque como solo tenemos una hora y media y también quería enseñarles un par de herramientas de CRM. Pues, bueno, voy un poco rápido, pero que sepan que todo esto de LinkedIn tienen vídeos en mi canal de YouTube por si después quieren profundizar o se les olvida algo o creo que va a quedar grabado el taller. ¿Vale? Vale, LinkedIn, como bien sabes, es la mayor comunidad profesional del mundo. 700 millones, 50 millones de profesionales que acuden a la plataforma para intercambiar ideas, informarse, hacer contactos, aprender y desarrollarse. En LinkedIn podemos contactar con el CEO de cualquier compañía, el director de recursos humanos. Vale, sí, realmente tenemos un perfil apropiado y logramos que esa persona nos acepte y llegara a esa persona, ¿no? Entonces, es como un amplio mercado donde podemos acceder a mucha gente para lograr nuestros objetivos, ¿no? Mucha gente importante e interesante para lograr nuestros objetivos. Ahí conectamos con personas de influencia, con empresas y con profesionales de todo tipo. ¿Para qué podemos utilizar LinkedIn? Pues, mira, un objetivo podría ser contactar con las empresas adecuadas para insertar a las personas que ayudamos. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues, lo primero es tener un perfil bien trabajado. Lo segundo es conectar con las personas adecuadas y luego a través de la creación y difusión de contenido de los líderes de opinión ante un público idóneo. Vale, sería algo así. Vamos a trabajar el perfil. Si les parece, les voy a dar un breve repaso sobre los puntos más importantes que tienen que tener en cuenta para tener un perfil apropiado. No sé si aquí en el chat hay un mensaje, esperen, a ver. Ah, la dinamización de... No sé si nos dará tiempo, Maripaz, de la dinamización de grupos de LinkedIn. ¿Alguien acaba de abrir el micro? No sé si quieren hablar. Vale, no. No querían hablar. Vale. Este es un perfil de LinkedIn más o menos trabajado, pero no del todo. Vamos a profundizar un poquito más. Los posibles objetivos. Ya los vimos, ¿no? Conseguir empresas con las que colaborar, atraer talento, consolidar tu marca personal como referente en tu sector de prospección de empleo y mantenerte al día de las novedades dentro del sector, ¿no? Mantener el contacto y compartir experiencias con clientes y profesionales afines. Cosas súper fundamentales del perfil de LinkedIn. La foto de perfil, banner de portada, que es un escaparate que tenemos que utilizar. Lo veremos ahora. El título, la URL, datos de contacto acerca de, destacado, experiencia, actitudes, recomendaciones, perfil en otro idioma, si trabajamos con otros sectores en otros idiomas. Y les voy a dar un truco para espiar sin ser visto. ¿Vale? No está metido lo de los grupos, Maripaz, pero si no, si nos da tiempo, lo veremos. Perfecto. Foto de perfil. La foto de perfil es fundamental. No podemos tener una foto de perfil que salgamos con nuestra pareja, nuestra mascota, o muy recortados, o muy serios, ¿no? La foto de perfil tiene que ir acorde a nuestro puesto de trabajo. Entonces, si yo soy prefector de empleo, pues una foto de perfil apropiada podría ser cómo voy a trabajar cada día, ¿no? A lo mejor voy con una camisa, una chaqueta, o voy un poco más informal, ¿vale? Siempre mirando la cámara, sonriendo, ¿vale? Se nos tiene que ver bien las mujeres no excesivamente maquilladas, sin maquillaje natural. Y un fondo neutro o difuminado, pero que, por ejemplo, no me voy a sacar una foto en el monte porque me gusta mucho la naturaleza. Eso lo dejo para Facebook. En este caso, como un perfil profesional, tendría que ser más bien enfocado a un entorno laboral, ¿vale? Puede ser un fondo blanco, neutro, o un entorno laboral, pero utilizamos a lo mejor el modo retrato para difuminar el fondo. Y nunca hacernos un selfie. Siempre nos tiene que sacar algo. Intentar que no tengan sombras en la cara y tal. Entonces, aquí ven algunas fotos de ejemplo. Estas son muy recortadas, si se fijan. Esta de la chaqueta, las dos de la chaqueta roja podrían ser apropiadas, fotos apropiadas. El chico que va en el barco solamente sería apropiado si realmente trabajara en eso. Si es su afición, no es apropiado tener esas fotos porque es de LinkedIn. Y las dos últimas, pues como que dan un poco de miedito, ¿no? La chica ahí como de la sonrisa toda forzada y súper recortada. Y el otro súper serio, pues tampoco llama para que la gente conecte con nosotros. Dense cuenta que nosotros vamos a solicitar amistad a empresas. Y esas empresas se tienen que sentir, pues, a gusto con nosotros. Y no podemos tener una foto que de entrada cause rechazo, ¿no? Para poder conectar. Y nunca personales, de niños, de perros, de pareja, porque es un perfil profesional, repito. Hay una herramienta que nos va... Bueno, aquí hay unos consejos que les voy a dar. Que se te vea los hombros y algo de fondo. Sonríe a la cámara. Cuida el fondo. La ropa de vira corda a tu puesto de trabajo. Y maquillaje natural. Sobre todo el cuidado con la iluminación, que se nos vea bien, ¿no? Y nunca selfies. Aquí tienen el recordatorio. Si alguien después quiere la presentación, me la puede pedir. Bueno, herramienta para analizar tu foto de perfil. Hay una herramienta gratuita que se llama Snap. Snap. Que si te linkeas con LinkedIn, esa herramienta te dice que apropiada es la foto de perfil para tu LinkedIn o no, ¿vale? Y te dice las áreas de mejora. Y también puedes subir otras con una foto para que te la analices, ¿vale? Si necesitan una herramienta así. El banner de portada. Esto es un espacio donde nosotros podemos publicitar lo que hacemos. En nuestro proyecto, en el proyecto que estamos trabajando, lo que sea. Y mucha gente no lo utiliza, ¿vale? Dejamos ese banner o ponemos una foto de un paisaje y ya está. Pues no. Aprovechen ese banner porque es un espacio publicitario gratis. Y en LinkedIn eso es súper importante. Entonces, ven el ejemplo mío. Tengo encuentro, hablo de marca personal. Y el ejemplo de alguien que no tiene nada puesto. ¿Vale? Si yo fuera prospectora de empleo, ¿qué pondría? En un determinado proyecto. Buscaría un diseño, ¿vale? Y pondría, hablaría de mi proyecto. ¿Pondría algo referente a mi proyecto? Eso lo podemos hacer con la herramienta Canva. ¿Vale? Es la herramienta recomendada para hacer los banners de portada de LinkedIn. Simplemente entran en Canva, ponen el banner de portada de LinkedIn o banner de LinkedIn o lo que sea. Hay dos medidas. Uno más cortito y uno un poco más largo. El más largo va más enfocado a los estiles de empresa. Pero vamos, que hacen su banner, cogen un diseño, lo modifican y ponen toda la información referente a vuestro proyecto. Y cada cierto tiempo cambias el proyecto, te interesa potenciar algo, pues lo que sea, lo cambias y es algo que tiene que ser activo y vivo. Los tipos de titulares en LinkedIn, ¿no? Normalmente cuando veo los titulares son como muy escuetos. Por ejemplo, técnico de empleo o prospector. Eso a mí no me dice nada. Tiene que ser más específico para que realmente te puedan encontrar por las palabras claves. Y que si alguien entra en tu perfil, sepa exactamente con solo ley del titular lo que haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos tres ejemplos. Puedes poner recursos humanos, ¿vale? Yo trabajo en recursos humanos y pongo eso en el titular. Pero si pongo recursos humanos, ventana de empresa, mejora de procesos, comunicación, gestión de proyectos, responsabilidad social y corporativa, ya estoy aportando mucho más valor en mi titular. Y las personas van a entender de un vistazo lo que yo hago. Entonces, intenten ser lo más específico posible. A mí me gusta mucho usar estas barritas verticales porque quedan muy bonitos, ¿vale? Y pones todas las palabras claves por las que quieres ser encontrador y toda la labor que desarrolles, ¿no? También podemos hacer una propuesta de valor. Podemos hacer el titular con una actividad específica o con una propuesta de valor, ¿vale? Hay varias formas de hacer el titular. Miren este ejemplo, docente de empleabilidad. Y el segundo ejemplo sería, para decir lo mismo, de docente de empleabilidad, ayudo a personas a mejorar su desarrollo profesional y su empleabilidad. Formadora, marca personal. ¿Vale? Más específico y explico exactamente lo que hago. No sé si quieren aportar algo aquí. ¿Qué les parece? Si quieren aportar algo, me van diciendo, ¿vale? Porque a veces el estar hablando solo aquí como que resulta un poco raro. No me gusta más interactuar. Consejo. Evitar las faltas de ortografía. No escribir todo en minúscula ni todo en mayúscula, ¿vale? Que a veces me encuentro titulares que están todo en minúscula o todo en mayúscula. Y eso dificulta, bueno, como faltas de ortografía también. Y no utilices abreviaturas que nadie entiende. ¿Vale? Si tienes que decir algo que es un término que solo tienen en tu sector, intenta explicarlo mejor. ¿Vale? Porque si no, va a ser difícil que la entiendan los demás. La URL y perfil público. ¿Saben que nosotros cuando tenemos nuestro perfil en LinkedIn, pone LinkedIn barra Mónica Salvador y luego por defecto viene una serie de números. ¿Vale? Nosotros tenemos que limpiar esa URL para que nuestro perfil de LinkedIn se indexe mejor a Google. A nosotros no. A ver, como personas que trabajamos en nuestra marca personal y estamos enfocadas al empleo, necesitamos que salgan, o sea, yo prefiero que cuando alguien hace uno de ustedes en Google salga antes mi perfil de LinkedIn que el de Facebook, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? LinkedIn es mi perfil profesional. Entonces tenemos que editar la URL y el perfil público. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le damos aquí, nos ponemos en nuestro perfil. ¿Ven? Ese es mi perfil. Nos ponemos en el lado derecho y le damos a editar URL y perfil público. Se nos abre la URL, hay un lapicito, le damos al lapicito y le quitamos todos los números. Le quitamos los números que salen por detrás e incluso le quitamos los guiones en nuestro nombre, que hay un guión en medio de nuestro nombre y apellido. Dejamos solamente LinkedIn barra y nuestro nombre, que le damos a guardar y nos dice ese nombre ya está acogido. Vale. Pues entonces le añadimos el segundo apellido, le añadimos algo, pero vamos que lo dejamos limpio y le vamos añadiendo hasta que encontremos uno que no está acogido. ¿Les parece? Otro punto es el perfil en otro idioma si trabajarán con otros países, que no creo que sea el caso, pero bueno, sería aquí. Y no significa que le den al traductor, sino que tienen que añadir el perfil completo en otro idioma. ¿Vale? Le ponen el idioma que es y lo añaden por completo como si fuera un perfil nuevo. ¿Vale? Datos de contacto. Aquí entramos en una parte un poquito, no sé cómo llamarla, no se me ocurra la palabra, pero bueno, que crea controversia. ¿No? Entonces, muchas personas cuando analizo perfiles no tienen puesto casi datos de contacto como este de Diego Marín. ¿Vale? No tiene datos de contacto, sino su perfil de LinkedIn. ¿Vale? Si yo soy una persona que estoy intentando contactar con empresas, lo que tengo que hacer es facilitar ese contacto lo máximo posible y esa información. ¿No? Entonces, mi consejo como profesionales de empleo es que tengan los datos adecuados para que las personas puedan contactar con ustedes en un determinado momento. ¿No? Vamos a ver el ejemplo de Pedro. Pedro tiene su perfil de LinkedIn, su sitio web, su teléfono. La dirección puso Murcia, ¿vale? El email, el Twitter, hasta el cumpleaños, puso la información bastante completa. A mí, yo tengo los datos completos, mi teléfono está en todos sitios. Y solo me han llamado en determinadas ocasiones para temas urgentes de, oye, una empresa necesita a alguien, un docente y resulta que quiere saber mi disponibilidad, me han llamado a un determinado momento. De resto, no te molesta la gente, sino para temas de trabajo. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que tengan más datos. También puede ser que solo tengan un correo electrónico. Vale, me parece bien. Si dicen, bueno, yo no quiero que nadie me esté llamando por teléfono. Bueno, pues ponen un correo electrónico, como es el caso de Rafael. También me pasó con ADECO, que yo formé a todos los directivos de ADECO y me decían que ellos no podían tener el teléfono puesto porque si no muchas personas que buscan empleo no paraban de llamarlos. Vale, no entiendo. Entonces, no pongas el teléfono. Vale, pero lo importante es que los datos sean correctos y que facilites que la gente llegue a ti. Bueno, por lo menos bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno que haga lo que considere. Luego, las secciones que puedes añadir a tu perfil son tres. Vale, o sea, me refiero, está dividido en tres áreas. Está la esencial, saben que, bueno, si quieren ahora voy a entrar en mi perfil y repasamos todo esto. Está la esencial, recomendado y adicional. Entonces vamos marcando y cuando vemos esencial nos va a salir una serie de cosas que podemos ir añadiendo a nuestro perfil. Por ejemplo, el acerca de. Ese es fundamental. A mí no me sale porque ya lo tengo puesto. Pero es fundamental tener el acerca de en nuestro perfil. Es como nuestra carta de presentación. Vale, y ahora veremos un poquito en qué consiste. Y si alguno quiere una guía del acerca de, yo tengo desarrollado como una especie de tarea para enviar a las personas a través de mi canal de YouTube que me pueden inscribir y se los mando para ayudarles a hacer el acerca de. Vale, entonces está esencial que puede ser la educación, el puesto de trabajo. Si tienen un descanso profesional, imagínate que he tenido hijos o tengo una enfermedad y he tenido un descanso profesional durante un tiempo, lo añado y explico el motivo del descanso profesional. Eso es nuevo en LinkedIn. Vale, actitudes. Qué actitudes tengo. Luego está el recomendado y adicional que lo veremos luego dentro de LinkedIn. Vale. El acerca de. El acerca de no dice, no hay que decir, por ejemplo, soy un profesional altamente cualificado y experto en, no sé, en organización comunitaria o lo que sea. Porque al final no estamos diciendo nada de nosotros. El acerca de es más como una presentación emocional de quién soy, de lo que puedo ofrecer a la empresa. Vale, pero no es un, no es una recuperación de mis logros ni de mi titulación. Pero sí que tenemos que meter las palabras claves por las que queremos ser encontrados. Por ejemplo, si yo soy prospector de empleo, pues tengo que meter esa palabra clave para que alguien que busque prospectores de empleo en LinkedIn aparezca yo como prospector de empleo. Vale. Aparezcan las búsquedas, ¿no? Este es un ejemplo de una cerca de un cliente y dice, soy una apasionada de la movilidad. Llevo más de 26 años trabajando en diferentes empresas de transporte de viajeros de ámbito familiar y multinacional en diferentes países. Tengo una gran capacidad de adaptación a diferentes mercados. Me centro mucho en la gestión de equipo desde el lado humano, integrando personas de diferentes culturas y entornos. Uno de mis mayores logros ha sido llevar a cabo un proceso de internacionalización de un grupo empresarial, familiar, generando mucho valor y proyección de la empresa. Vale. Entonces, como verán, él habla de quién es realmente, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que le hace diferente? Vale. Pero no te está diciendo, soy titulado en tal, llevo, ¿sabes? No habla de cifras. Aunque hay personas que recomiendan poner cifras aquí en la cerca de. Puedes decir, oye, pues he ayudado a más de 100 personas a incorporarse en el mercado laboral. Eso podría estar interesante, ¿vale? Pero no hablar solamente de nosotros, sino de cómo podemos ayudar tanto a las empresas y a las personas que quieren incorporarse en el mercado laboral. Vale. Tiene que incluir entre 3 y 5 oraciones que describan los años que tienes experiencias, tu área de felicitación, las organizaciones, pero algo muy breve. Y es como un pitch de venta, ¿vale? También para convencer a las personas. Demuestra tu pasión. Estas son algunas recomendaciones para hacerle la cerca de. Demuestra tu pasión. Muestra un poco de tu personalidad. Sea accesible. Crea intriga y curiosidad. Da una visión 360 de ti, de tu rol y de tu compañía. Crea en J-Man. Crea esa conexión con las personas mediante el texto emocional. Construye tu credibilidad. Habla sin miedo también de tu talento. Expresa lo que creas importante. Busca brevedad. Cuenta una historia. Y abre la puerta a futuras conexiones. Normalmente en el acerca de. Yo recomiendo a mis clientes que al final pongan una llamada a la acción. O sea, que no terminen el acerca de, sino que, oye, si quieres saber más, si creas que podemos colaborar, contacta conmigo, pon el correo electrónico, el teléfono, lo que sea. Invita a las personas a dar un paso más para que conecten contigo. Es una llamada a la acción para finalizar el acerca de. Y luego hay un apartado que es destacado, ¿vale? En el destacado tenemos que añadir todo aquello que sea relevante para nuestro perfil. Por ejemplo, si yo estoy en un proyecto que tiene un dossier explicando el proyecto, o tengo un vídeo explicando cómo podemos colaborar, o tengo cualquier información que sea relevante para que las personas o las empresas con las que yo contacto para hacer mi labor puedan ver un poquito más de cómo trabajo, lo añado aquí en destacado. A lo mejor me puedes decir, vale, Mónica, yo no tengo nada. Bueno, pues también te puedes crear un dossier, ¿vale? Explicando cómo podemos colaborar con un proyecto de empleo, cómo podemos incorporar a personas, pues no sé, que están en prácticas para luego ver si son válidas para incorporarlas a nuestra plantilla. No sé, o cómo es el proceso, o nuevas leyes de empleo, ¿vale? O ventajas fiscales, cosas así. Podemos crear algo, lo subamos aquí y eso va a hacer que nos vayamos posicionando como referentes de marca personal, o sea, de nuestro sector. Y eso ayuda a potenciar nuestra marca personal, ¿vale? La gente nos va a ver como expertos porque estamos desarrollando un contenido que les va a ayudar. No sé si me están entendiendo, si no, ¿me quieren poner algo? ¿Alguno tiene algo en destacado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, vale. No tienen nada en destacado. Perfecto. Experiencia. Aquí mucha gente pone solamente lo básico, el titular, nada más, pero también es un lugar donde podemos poner palabras clave y poder explicar lo que hacemos como de una manera más desarrollada. Siempre recomiendo que pongan la experiencia y añadan aptitudes asociadas a esa experiencia, ¿vale? Entonces, pues mira, si yo he trabajado en una empresa donde he ayudado a muchas personas a perfectar o a, perdón, a conseguir empleo o estoy enfocada a esta parte, a esta área, pues lo explico aquí. Vale, hago una breve redacción, pero no pongo solamente en perfecto de empleo, ni mucho menos, sino que pongo exactamente cómo desarrollo mi trabajo. También va a ayudar a las personas que entran en mi perfil a verlo de una manera más clara. Como poner la experiencia en LinkedIn, puesto, ubicación, periodo y descripción. Tenemos dos mil caracteres para hacer una descripción que son trescientas palabras. Entonces tenemos que aprovecharlo bien, ¿no? Una breve introducción o visión general y luego las principales funciones del puesto. Y si tenemos material que hayamos desarrollado en el proyecto, imagínate que hayamos trabajado en un proyecto con una asociación muy importante o, no, tan importante, pequeñita, da igual. Pero hay un material que se ha generado, dosier o algo interesante, pues lo podemos añadir ahí, ¿vale? A esa experiencia también, no solo en destacado, sino también a la experiencia. Conocimientos de actitudes. Vale, aquí normalmente te piden que pongas entre, lo ideal sería entre cinco y siete actitudes, ¿vale? Para refrendar tu puesto, o sea, ¿en qué soy bueno yo? Entonces, simplemente le damos aquí al más y vamos añadiendo las actitudes. Ya al rellenar nuestro perfil, LinkedIn nos da unas sugerencias de actitudes porque dice, bueno, esta persona puede ser buena en esto, en lo otro y en lo más allá. Nosotros tenemos que decir si realmente esas actitudes son las adecuadas o no. Ahora mismo, también, o sea, mucha gente te valida las actitudes, pero porque te conoce o por lo que sea, ¿no? O porque han trabajado contigo y realmente creen que tienes esas actitudes. Pero si no es así, también puedes solicitar a personas por las que has trabajado que validen tus actitudes, si no lo hacen espontáneamente, o hacer el test de actitudes que le propone LinkedIn. Vale, consta de una serie de preguntas, son bastantes, cada actitud, ¿vale? Lo podemos rellenar y si luego el resultado no es el adecuado, también podemos no publicarlo. Pero si sacamos la actitud correspondiente, pues lo podemos publicar como que esa actitud está validada por LinkedIn, ¿no? Que hemos hecho la prueba de LinkedIn. Yo la verdad es que no lo he hecho, ¿vale? No he hecho el test de actitudes, pero porque para mí es como, esto requiere un montón de tiempo y ahora nunca encuentro el momento de hacer los test. Pero sí que es verdad que tengo un montón de actitudes validadas, pero por antiguos compañeros, por gente con la que he trabajado, sin pedirlo. Lo mejor es que sea algo como más espontáneo. Si tenemos que pedir a la persona, oye, valida mis actitudes ya que hemos trabajado y en este trabajo yo desarrollé estas actitudes. Si no se lo pides y ya está. Venga, aquí tengo algunas, como redes sociales, 76 validaciones, estrategia empresarial. La mayoría son compañeros con los que he trabajado. Recomendaciones. Vale, ahora vamos a entrar en LinkedIn. No se preocupen, pero quería que vieran un poquito la base y luego vamos a repasar lo de LinkedIn porque lo del tema de solicitar contactos y buscar personas lo vamos a ver en LinkedIn. Voy muy deprisa, por cierto. Sí, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Voy muy deprisa. Vale. Mónica, buenos días. Buenos días. Soy Maripaz de la Sociedad de Desarrollo, súper interesada en tu taller. Ah, gracias. Nada, encantada y nada, fantástico. Y al mismo tiempo que estás explicando, yo ya lo estoy revisando en mi perfil de LinkedIn y a ver todo lo que pueda mejorar. Muchas gracias. Genial. Pues muchas gracias por el comentario. Vale, chicos, las recomendaciones. Las recomendaciones son fundamentales también en LinkedIn, pero con tener tres o cuatro es más que suficiente. Vale. Entonces, siempre que pedamos una recomendación tenemos que tener en cuenta una cosa. Tienen que ser personas que ya están en LinkedIn y que hayan tenido una relación profesional o de otro tipo. Por ejemplo, hemos participado en un curso, he sido docente o he sido profesor o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación de algún tipo para pedir esa recomendación. Porque LinkedIn te pregunta, oye, ¿dónde participaste con esta persona, no? Entonces, yo normalmente lo que hago es que busco a las personas, pido la recomendación y le digo, oye, fulanito, ya que hemos trabajado juntos, me gustaría pedirte una recomendación. Vale. Esa persona puede o ignorarte o hacer la recomendación. Si la hace, puede ser que no diga nada de ti, que sea como muy vacía porque lo ha hecho para escapar. Si es así, tenemos dos opciones. Cuando nos llega, nosotros podemos o bien pedirle que la revise porque a lo mejor no está aportando valor, o incluso decir, oye, ¿por qué no añades esto que aporta un poquito más de valor y tal? O simplemente la desechamos porque vemos que esa persona no tiene interés realmente en recomendar. Y si realmente está bien la recomendación, le damos a añadir y ya nos va a aparecer en nuestro perfil. Mi recomendación es esa, tres o cuatro peticiones de recomendación. Y también, espontáneamente, evidentemente, si tú le pides una recomendación a alguien, pues también le puedes hacer una recomendación que lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Vale? Para que esa persona valore si la añade también a su perfil. Como un tomo y de acá. Esto ya lo vimos, perfil en otro idioma. Y ahora vamos a entrar en LinkedIn. Ya sí que voy a entrar en LinkedIn para enseñarles el resto. Si les parece, voy a entrar en mi LinkedIn. Ya lo tengo abierto. Por cierto, les voy a pedir luego que me contacten por LinkedIn, pero les voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. ¿Vale? Con la versión gratis, evidentemente. Hoy voy a tratar solamente la versión gratis. Compartir pantalla. ¿Vale? Vale, ahora se está compartiendo la pantalla. Y ahora voy a LinkedIn. ¿Vale? Están viendo LinkedIn, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Estamos en LinkedIn. Lo que les comentaba, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos antes. ¿Vale? De añadir sección es aquí. Por si no lo sabían. ¿Vale? Lo esencial, recomendado. ¿Vale? O adicional. Desde aquí podemos añadir todo lo que queramos. Incluso es conveniente si hacen voluntariado o si trabajan para causas benéficas. ¿Vale? Lo pueden añadir aquí. Reconocimientos y premios, patentes. Lo que ustedes deseen. ¿No? Entonces simplemente desplegan esto y van viendo cada parte. La esencial sí que tienen que añadirla sí o sí. ¿Vale? Y luego también podemos añadir aquí. Tengo interés en contratar. Si están buscando y quieren buscar candidatos apropiados, pueden crear esto. ¿No? Contratar. Y dicen qué tipo de personas están buscando. Selecciona la empresa. En este caso son las tres que tengo ahora mismo. Aquí que me salen registradas. ¿Vale? Y expongo qué tipo de personas estoy buscando. También si prestan servicios, lo pueden añadir aquí. O si están buscando empleo, aquí. Si, por ejemplo, imagínense que están buscando cambiar de puesto en la posición laboral. Lo pueden añadir aquí. Pueden poner las preferencias de empleo. ¿Vale? Y también que solo lo vean los técnicos de selección y no todos los miembros de LinkedIn. Si nosotros ponemos todos los miembros de LinkedIn, le van a aparecer el Open to Work. ¿Vale? Pero en este caso, pues podrían poner simplemente los técnicos de selección. Ya está. Le vamos a guardar. Eso también para que se lo enseñen a la gente que ayudan. ¿Vale? Aquí yo tengo activado el modo de creador de contenido. Y eso lo que significa es que la gente no solamente puede conectar conmigo, sino que me puede seguir. ¿Vale? Entonces eso es para creadores de contenido. Es una herramienta distinta. Y lo que les hablaba de destacado está aquí. Esto es destacado. ¿Vale? Todo lo que tú añades aquí. Que puedes añadir una publicación, una newsletter, un artículo, un enlace o contenido multimedia. ¿Vale? La actividad, experiencia, el acerca de. Este es el acerca de que les decía. Donde nosotros escribimos. Pues eso. Tenemos hasta 2.600 caracteres para escribir quiénes somos. Y como verán, tengo siempre una llamada a la acción al final. Y aquí podemos añadir las actitudes que nosotros queremos para ese acerca de. Aquí está todo lo que les he comentado. Está todo aquí. Las recomendaciones. Si yo quiero añadir una recomendación, solicitar una recomendación o hacer una recomendación, lo hago por aquí, ¿verdad? Solicitar o hacer una recomendación. Cursos, idiomas, interés. ¿Vale? Esto sería todo más o menos lo que habíamos visto. Ahora, yo quiero, por ejemplo, imagínense que yo quiero investigar a una empresa antes de conectar. Por ejemplo, me interesa conectar con el director de recursos humanos de, no sé, pulanito, no sé qué. ¿Vale? Quiero conectar con esa persona. Pero antes de pedirle amistad, quiero investigar cómo se mueven, cuántas personas hay, si tienen página de empresa, lo que sea. Pero no quiero que vean que yo estoy entrando en sus perfiles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Nos vamos a yo, aquí, yo. Bueno, están en vuestro perfil. Y se van ajustes y privacidad. ¿Vale? Cuando estamos en ajustes y privacidad, nos vamos a visibilidad. ¿Vale? Y entonces, aquí, cuando están en visibilidad, lo primero que les aparece es opciones de visualización del perfil. Yo abro aquí y me sale que yo si entro, por ejemplo, al perfil de alguno de ustedes, les va a salir mi nombre y el titular. Vale, pero si yo me pongo aquí, va a salir solamente comercial del sector de formación profesional y capacitación de Santa Cruz de Tenerife. O si me pongo aquí, en modo totalmente privado, no va a salir nada. Eso es totalmente gratuito. Aunque tengamos la versión, o sea, aunque tengamos la versión gratis, lo podemos hacer. Entonces, mi recomendación, si quieren un poco investigar, que entren en modo privado y luego ya se pasan otra vez al modo visible. Porque si yo estoy en modo privado, tampoco veo quién entra a mi perfil. Entonces, oye, pues para investigar perfiles o empresas o directores de recursos humanos o directores comerciales, lo que, cual, quien quiera que sea mi interlocutor válido, pues lo hago en modo privado. Me pongo ahí a cuchichear y luego ya cuando ya quiero solicitar la amistad, me pongo en modo visible. Es un pequeño truco del almendruco para, para espiar sin que nos vean. A ver, están todos, todo bien. Vale, otra recomendación es que revisen toda esta parte de preferencias de la cuenta, inicio de sesión y seguridad, privacidad de datos. Todo eso tienen que revisarlo con calma. No nos da tiempo aquí de hacerlo porque si no, no lo vemos todos. Pero que lo tienen que revisar con calma. Porque para mí es muy importante, por ejemplo, que pongan la doble autenticación. Porque hay mucha gente que está robando cuentas de todo en Instagram, Facebook, en LinkedIn y te pueden duplicar la cuenta, lo que sea. Entonces pongan la doble autenticación para más seguridad. ¿Vale? Bueno, ese era el truquito del almendruco. Y ahora nos vamos a la parte más importante. Contactos. ¿Cómo contacto yo con las personas apropiadas? Vale, el buscador de LinkedIn es, bueno, el primer paso es tener el perfil perfectamente bien trabajado. Que se vea bien lo que hacemos y qué valor podemos aportar. Y luego, el siguiente paso es buscar los contactos apropiados. Entonces, me voy aquí al buscador. El buscador de LinkedIn es potentísimo. O sea, es una pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar o por empresa o por palabras clave. Si conocemos el nombre de la persona, buscamos el nombre de la persona. Lo que ustedes quieran. Imagínate que yo busco, por ejemplo, no sé, Fredorsen, que es una empresa local que está muy bien, ¿no? Bueno, yo quiero buscar prácticas de mi gente en Fredorsen. Busco Fredorsen. Vale, ¿qué me sale aquí? Me sale, en el buscador me salen publicaciones. Este me está cargando. Vale, y si quiero ver las publicaciones, la puedo ordenar, puedo aplicar filtros, ¿vale? Pero en este caso, yo no quiero ver publicaciones. Puedo buscar por empresa, personas, grupos, empleos, productos, servicios, eventos o cursos. Vale, imagínense. Yo quiero buscar personas que trabajan en Fredorsen. Me voy a personas. Me salen 853 resultados. Vale, pero yo quiero que sean segundos y terceros contactos. Porque ya los primeros contactos los tengo, pero quiero los contactos de mis contactos. Vale, le doy a mostrar resultados. Me salen, me siguen saliendo 853. Vale, y añado la ubicación y le digo Canarias. Porque aquí, claro, me salen a nivel mundial. Le doy a resultados. Me salen 608 resultados. Vale, y empresa actual. Que no es que hayan trabajado en Fredorsen, sino que trabajen ahora en Fredorsen. La ve aquí. Vale, me salen ya 221 resultados. Y ahora puedo añadir más filtros. Le puedo decir que contactos, seguidores, España, temas que hay que tratar, Fredorsen Express. Saludamiento marítimo, empresa anterior, universidad, sector, idioma. Vale, palabras clave. Entonces, le puedo poner recursos humanos. Nuestro resultado. Vale, igual lo hice mal lo de recursos humanos. Lo tenía que poner con puntos, como está aquí, o lo que sea. Vale, pero sería que yo quiero, o, por ejemplo, aquí Tamara pone profesional de recursos humanos, pero no pone RRHH. Entonces, bueno, yo creo que con este filtro ya podemos ver un poco los perfiles. Si yo estoy en modo privado, puedo entrar en cada uno de sus perfiles. Por ejemplo, de Sergio. Vale, puedo ver el perfil. Y el Sergio no va a ver que yo estoy entrando en su perfil. Vale, pero Sergio está en mi conselección, formación y desarrollo. Vale, a mí me interesa conectar con Sergio porque puede ser un buen contacto para mi labor. ¿Cómo conecto con Sergio? Esa es la clave. ¿Cómo conectarían? A ver. ¿Alguien quiere participar? Primero tendría que cambiar. Hola, Mónica. Buenos días. Soy Rocío de Fundación ADECO. Hola. Mira, yo creo que lo primero sería cambiar el modo en el que estamos, ¿no? No, exacto. Si estamos en modo privado, nos ponemos en modo visible para conectar. Si vamos a conectar ya con él. Creo que lo primero sería eso, cambiarlo. Y luego ya quizás darle a conectar o incluso mejor enviar un mensaje para que demuestre nuestro interés en poder conectar con él. Exacto. Porque conectarte llega a todo el mundo, pero el enviar mensaje yo creo que nos podemos vender un poquito más lo que queremos hacer. Has dado en la clave. Has dado totalmente en la clave. Normalmente mandamos solicitudes de amistades y no nos molestamos en mandar un mensaje. La clave está en mandar un mensaje. Que es lo que nos va a hacer diferenciarnos y abrir un canal de comunicación con Sergio. O sea, Sergio, cuando reciba mi mensaje, va a ver mi perfil. Si el perfil es apropiado, va a aceptar. Y me va a responder a ese mensaje. Me va a decir, hola, Mónica, encantada. No sé qué y tal. Vale. Ya tengo un canal de comunicación abierto con Sergio. No significa que de entrada vaya a saco a decirle, Sergio, mira, es que tengo tantas personas que quiero incorporar no sé qué, no sé cuánto. No, porque eso es contraproducente. Nosotros no empezamos con alguien a salir y de entrada le decimos, oye, ¿te quieres pasar conmigo? ¿Verdad que no lo hacemos? Bueno, pues aquí tampoco entramos a saco a vender o a pedirle algo que nos interesa a nosotros. Ahora, una vez conectemos, empieza como el enamoramiento, la relación. Y eso lo hacemos mediante el contenido y la participación en la conversación. Y ahora veremos cómo. Y les voy a contar un ejemplo de lo que me pasó a mí. ¿Vale? Entonces, le doy a conectar. Y entonces, aquí nos da la opción de añadir una nota. Y siempre añadimos una nota. ¿Vale? Le digo, hola, Sergio, lo que yo quiera, ¿no? Hola, Sergio. He visto tu perfil. Tu perfil. Conozco bien Fredolsen. En mi caso, sí. Bien Fredolsen. Y me gustaría añadirte a mi red de contacto. Un saludo y ya está. Puede, cada uno, escribe según su personalidad, evidentemente. A lo mejor puede ser más cercano, menos cercano, pero bueno. Pero nunca vendemos nada. Ni pedimos nada en el primer mensaje. Le damos a enviar y ya le llega, me sale pendiente. Y normalmente, cuando Sergio me responda, pues ya le responderé con algo más, pero no empiezo a pedirle cosas, ¿no? Entonces, a mí me pasó una vez que yo era asocia de un proyecto en la península hace unos años de formación. Y resulta que teníamos que conectar con directores de recursos humanos de hoteles y escenarios, por ejemplo. Entonces, yo me dediqué a buscar esos contactos. Directores de recursos humanos de hoteles me presenté. Y durante tres meses, yo lo que hice fue interactuar con ellos. ¿Qué hacía? Pues, mira, estaba pendiente de las publicaciones que hacía. Participaba en la conversación. Les ponía me gusta. O sea, comentaba, yo compartía mucho contenido, ¿no? Referente a la formación que hacía y todo eso. Y entonces estábamos en contacto, ¿vale? En contacto, o sea, me hacía visible, por así decirlo, me hacía visible con ellos. Ellos veían mi perfil, alguno de vez en cuando entraba en el perfil o un poco generaba esa curiosidad, ¿no? Y a los tres meses me dicen mis socios que ya íbamos a presentar el proyecto entenaria y que voy a empezar a contactar con las personas para pedirles cita. Vale, yo elegí a diez y le mandé un mensaje para solicitarle una cita presencial. Bueno, nueve me contestaron sobre la marcha y me dieron cita. ¿Por qué creen que lo hicieron? Porque ya no era una desconocida. Vale, ya era una persona que habían visto cómo se movía, habían interactuado conmigo. Y veían mi perfil. Entonces no era una persona que acaba de pedirles amistad y sobre la marcha le decía, oye, ¿me puedes dar una cita? Que quiero venderte algo. No, era algo mucho más elegante, trabajado y veían el tipo de profesional que soy, ¿no? Entonces esa es la clave de los contactos en LinkedIn. Yo muchas veces acepto a personas que sobre la marcha me viene un mensaje para ofrecerme algo. Les digo, mira, ahora mismo esto no va conmigo, no me interesa. Y siguen insistiendo y siguen insistiendo. Eso creo que no es lo apropiado. Lo apropiado es lo que les, para mí, lo que les estoy diciendo. Comentar, empezar a participar. Incluso si hay grupos de esa empresa, participar en los grupos, seguir a la empresa. Vale, hacernos visibles con la empresa y con las personas que nos interesa, que son nuestros interlocutores varios. ¿Qué opinan de esta forma de hacerlo? ¿Lo habían hecho así? No, realmente el tema es que tenemos que tener el tiempo para podérselo dedicar a hacer esto. Es que esto es algo que desde mi perspectiva implica mucho tiempo. Y en nuestra jornada, yo no sé el resto, pero en nuestra jornada con los usuarios y demás, pues quizás tendríamos que reservarnos, que nuestras instituciones nos permitieran un tiempo para poderlo dedicar a esto. No sé si un tiempo diario o un tiempo semanal, pero eso permitiría que las relaciones fuesen de mayor calidad y quizás dar más facilidad a nuestros participantes en poderles ayudar a encontrar un futuro mejor. Pienso, pienso que sería el ideal. No, es que, o sea, yo creo que esto es parte del trabajo, pero es que lo que usted tendría que estar incorporado, dedicarle media hora al LinkedIn a generar los contactos apropiados para luego poder ayudar a las personas. Creo que es como una parte fundamental del trabajo, media hora de LinkedIn al día. Con eso yo creo que podría ser más que suficiente, ¿no? Pero es que es una herramienta fundamental que luego te va a ahorrar mucho tiempo, porque ya te abre puertas. Es verdad que luego también hay que compartir contenido. Vale, ahora vamos a hablar de esa parte de compartir contenido, porque si yo solo tengo un perfil de LinkedIn, pero si no comparto algo de interés, tampoco me voy a posicionar como experto en mi sector. Entonces, vamos a ir a la parte de contenido, si les parece. Pretendiendo lo que estás diciendo, o sea, estar en redes sociales requiere tiempo, requiere trabajo, requiere dedicación, y yo creo que ahí hay que hacérselo ver a las personas que manejan los hilos, ¿no? Y decirle, no, mira, es que esto va a ser muy importante para yo poder mejorar mis resultados, ¿no? En el trabajo. Creo que pasa por vender la idea de que esto es importantísimo para eso, ¿no? Porque aquí tenemos, si yo voy a mi red, tenemos a muchísima gente interesantísima que nos puede abrir puertas a muchas empresas y que tenemos acceso directamente a través de LinkedIn, ¿no? Si lo trabajamos bien. Con lo cual no es tocar a puertas frías, sino que, oye, ya llego a través de LinkedIn, ya no soy una desconocida y ya me abren puertas. Para mí es la clave. Luego también, si me voy a contactos, aquí, voy a ir a contactos, hay otra cosa que podemos hacer. Estos son los importados. Me voy a ir a los contactos totales. Aquí. A los primeros, ¿no? Imagínense el potencial de esta herramienta, que vamos aquí a gestionar los contactos importados y sincronizados. Yo puedo exportar contactos. O sea, mi agenda, todos los contactos que yo tenga, que ellos hayan autorizado a que tú te puedes descargar sus datos. Porque cuando manejamos la privacidad de datos, ellos tienen que autorizar a que la gente se pueda descargar sus datos. Si no lo han autorizado, no te los van a poder descargar. Entonces, podemos descargar un archivo con los contactos. Solicitar archivo, nos los envían a nuestro correo electrónico y ahí vamos a tener todos los datos de contacto de esas personas que nos interesan. Vale. Si lo que queremos luego es enviarles un correo electrónico o contactar de otra manera a parte del interés. Entonces, solicitamos el archivo y ya empezamos a descargar toda esa base de datos de contacto. Pero claro, no estamos incumpliendo la ley de protección de datos porque ellos han autorizado que eso se haga. Vale. Entonces, nos volvemos aquí. Vamos a inicio. Y vamos a hablar del marketing de contenidos. Claro, lo que yo les decía es muy bonito, pero es verdad que hay que publicar contenido. ¿Qué contenido podemos publicar? Podemos publicar varios tipos de contenido. Podemos simplemente compartir aquello que genere nuestra empresa o la institución en la que trabajamos. Si le cogemos la noticia, imagínense que trabajo para la sociedad de desarrollo y han sacado una noticia sobre algo en el blog de la sociedad de desarrollo. Que no sé si tiene un blog, ¿no? Vale. Yo lo que hago es que, o bien, si tienen una página de LinkedIn y ellos la han compartido en LinkedIn, lo que hago es darle a compartir, pero siempre añadiendo mi opinión o una observación mía. Vale. No comparto directamente y ya está. Sino que siempre tengo que añadir mi punto de vista. O si a lo mejor he encontrado una noticia que pueda ser interesante, lo que hago es que copio el enlace y lo comparto aquí. Vale. Pero siempre tengo que escribir algo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le doy aquí a crear publicación, pues empiezo a... Bueno, le digo de qué quiero hablar. Vale. Puedo añadir una foto, un vídeo, crear un evento. Imagínense que voy a crear una masterclass sobre LinkedIn. ¿Vale? Pues puedo crear el evento aquí, más aquí celebrar una ocasión especial, comparte que estás buscando personal, crear una encuesta. También esto funciona muy bien porque genera mucha interacción. Añadir un documento. Esto también da mucho juego porque, por ejemplo, a veces en Instagram compartimos carruseles con información. Oye, procesos para buscar empleo. Vale. Lo compartimos tipo fotos, pero ese mismo archivo lo podemos compartir con un PDF aquí y funciona bastante bien. O encontrar un especialista de algo. Ahora mismo, también LinkedIn nos da la posibilidad de programar para más tarde. Esto es fantástico porque yo, por ejemplo, podría crear dos o tres publicaciones a la semana y las puedo dejar programadas. Para que salgan cuando yo le he puesto que salgan. ¿Vale? También cuando voy a crear publicación aquí, ¿vale? Puedo ver, puedo seleccionar quién puede ver mi publicación. Si quiero que también salga en Twitter. Si solo quiero que lo vean en contacto, porque yo aquí le tengo puesto que cualquiera puede ver mi publicación. ¿Vale? O si quiero publicar en un grupo específico, que me abren los grupos en los que yo soy partícipe de los grupos y puedo publicar solamente en un grupo cuando creo en la publicación. Luego también tenemos otra parte interesantísima que es lo de escribir un artículo. Esto lo que hace es posicionarnos como expertos. Imagínate que yo he tenido una experiencia con alguien que estoy mentorizando en un caso de éxito que ha salido muy bien porque hemos hecho esto, porque me ha escuchado, se ha formado o ha hecho tal cosa que le ha ayudado a incorporarse al mercado laboral después de bastante tiempo. Pues puedo escribir un artículo aquí, pongo el titular, pongo una foto de portada que la puedo crear en Canva. Supongo que todos saben cómo funciona Canva, pero si no, le recomiendo que lo busquen. Le busquen un tutorial y que se cree una cuenta en Canva. Vale, entonces pongo una portada y escribo el artículo mencionando a lo mejor a la empresa en la que estoy trabajando, añado hashtag, añado todo lo que yo quiera y esto me va a posicionar como un experto en mi sector. Esto es fantástico. Vale, me dirá, es que escribir un artículo cuesta mucho. Sí, ahora mismo también nos podemos ayudar un poquito con la inteligencia artificial con ChatGPT. Le podemos decir, oye, quiero escribir un artículo explicando esto y nos puede dar una base para que luego nos sea mucho más fácil desarrollar el artículo. Vale, entonces, bueno, no digo que lo creen con ChatGPT y lo peguen ahí porque eso es fatal, pero sí que pueden pedirle los puntos o las bases para que puedan crear el artículo de una manera mucho más fácil. Y esto va a llamar muchísimo la atención en el crear un artículo. También podemos crear una newsletter. Esto es nuevo. A mí personalmente, yo no estoy siguiendo newsletter porque al final no tengo tiempo de todo. Pero sí podemos crear una newsletter sobre temas de empleabilidad, igual que podemos crear un grupo. Vale, entonces añadimos el artículo de la newsletter, decimos la frecuencia con la que vamos a enviar la newsletter. Imagínate cada quincena, cada mes, cada semana o diario. Cargamos el logotipo y luego se invitará a tus contactos y seguidores a suscribirse a la newsletter, si la creamos. Vale, y podemos crear una newsletter por miembro. No podemos crear 15 newsletters. Ok, entonces estas son herramientas que te da LinkedIn para posicionar tu marca personal. Mi consejo para trabajar en marketing de contenidos, que a mí precisamente el marketing de contenidos es algo que me encanta y que sé que lleva mucho trabajo y que sin estrategia tampoco conseguimos resultados. Vale. Mi consejo es que creen un plan. Si yo estoy trabajando en un proyecto concreto, donde hacemos una labor de prospección, pero también hacemos un tema de formación o hacemos tal, pues me creo un calendario de contenidos y me propongo, por lo menos en ese calendario, bueno, yo lo que quiero es ser visible para las empresas, ¿no? Yo defino mi objetivo, defino mi objetivo también, ¿para quién quiero ser visible para las empresas, para las empresas y los posibles candidatos para ambos, ¿vale? Entonces, una vez tengo definido mis objetivos, creo mi calendario de contenidos, ¿vale? Que tiene que impactar directamente en ese público objetivo. Tiene que darle claves a esas personas para que me vean como experto en el sector. Entonces, el calendario de contenidos, yo diría que, hombre, lo ideal es publicar tres veces a la semana, pero bueno, eso es un poco ilusorio, ¿no? Entonces, con dos veces a la semana podría estar bien. Vemos que ya se puede programar las publicaciones y todo. Definimos un calendario mensual, ¿no? Decimos, vale, voy a hacer ocho publicaciones. ¿Qué voy a publicar? Pues mira, voy a publicar, cada semana voy a publicar un enlace externo de algo que tenga que ver con la empleabilidad. O con mi sector o algo que publique. Disculpe, porque estoy un poco asfixiada. ¿Me voy a ver aún? Estoy media resfriada y yo creo que de tanto hablar, pues se nota, ¿no? Pues algo que tenga que ver con la empleabilidad o con mi sector, ¿no? Entonces publico una vez a la semana un enlace y ese enlace, evidentemente, no publico solo el enlace, sino que le añado un texto explicando, pues, de qué va el tema, le añado algún hashtag, nombro a las personas que están implicadas, nombro a mi empresa, lo que sea, ¿no? Y otra publicación la puedo hacer de algo que yo cree. Alguna frase mía, alguna imagen, donde explico algo, ¿vale? Y me voy organizando mi marketing de contenido enfocado a ayudar y a ser visible para esas empresas que a mí me interesan. Vale, es un montón de trabajo. Sí, tiene razón. Pero al final, el resultado se ve. Se ve no inmediatamente, pero a medio y largo plazo. No es un resultado inmediato. Y si lo que queremos es ser visibles en el sector, ser como referente, ese es el camino, ¿vale? Otra cosa es el tú a tú. Evidentemente, hay que seguir cuidando el tú a tú. El visitar a las empresas, el conectar y todo eso. Pero para mí, el camino que nos abre muchas más puertas es LinkedIn y la marca personal. El tener tu marca personal posicionada. Luego están los grupos. No sé si me dará tiempo de verlo todo, pero bueno. Están los grupos de LinkedIn, donde podemos buscar los grupos que nos interesan, por ejemplo, directivos o empresas de Canarias, o red, mira, red Canarias Empresas, por ejemplo. Aquí puedo participar en los grupos, puedo crear publicaciones específicas para los grupos y puedo hacerme visible con esas empresas que en un determinado momento pueden necesitar, puedo necesitar yo para incorporar a mi persona o ellos pueden necesitar personas para trabajar. Vale, entonces yo creo que participar en los grupos también es interesante. Cuando vamos a grupos, simplemente buscamos por palabras cadáveres, pues no sé, empresas, Canarias. Empresas. En la edad fatal, trabaja, Canarias. Vale. Vale. Aquí me sale a organizaciones comunitarias, lo que voy a filtrar por grupos y me salen los grupos que hay. Tengo que mirar los miembros que tienen antes de solicitar unirme. Vale. Por ejemplo, este es de Tesorería, no sé lo que es. Empresas y líderes, y directivos líderes de Canarias, 58 miembros. A lo mejor este me interesa, Transformación Digital en Canarias. Entro en el grupo y miro quién es el propietario, miro si están activos, si realmente están publicando, si lo veo. Mostrar todo. Y aquí me dice, solo los miembros pueden ver las publicaciones, con lo cual aquí no puedo ver si realmente están publicando o no. La fecha de creación y puedo ver las normas. Vale. No puedo publicar contenido fuera del tema del grupo, respetar a los integrantes del grupo, respetar a los usuarios. Vale. Veo las normas, digo, vale, me interesa, entonces le doy a unirme. Y esas personas me tienen que aceptar. Una vez me aceptan, ya me presento y empiezo a participar en el grupo. Más tiempo. Vale, sí. Pero a lo mejor es muy efectivo y conseguimos ese objetivo que tenemos que es conseguir conectar con las empresas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien y trabajando bien nuestra marca personal? ¿Saben, conocen el Social Selling Index? No sé si están poniendo algo. Hola, Mónica, ¿puedes repetir el nombre, por favor? Social Selling Index. No, no tengo ni idea, la verdad. Vale. LinkedIn tiene una herramienta que nos ayuda para saber si realmente estamos trabajando bien nuestra marca personal en LinkedIn, ¿no? Entonces, estos son datos que coge diariamente y nos indica cómo podemos mejorar o cómo estamos posicionados, ¿no? Entonces, no tenemos que entrar desde LinkedIn para ver eso, sino que abrimos una nueva pestaña y ponemos Social Selling Index. Social Selling Index, ¿vale? Lo primero que nos sale, bueno, aquí nos sale Social Selling Index, entramos, me va a coger ahora mismo mi puntuación porque ya estoy logueada en LinkedIn en el mismo navegador, ¿vale? Y ven que aquí pone Get Your Score, voy aquí y me dice que estoy en un 56 de 100. ¿Qué significa eso? Bueno, que últimamente no he interactuado mucho y que me está diciendo que he bajado mi posicionamiento de marca personal, ¿no? Entonces, hay gente que entra y tiene un 4, un 10, un 21, depende, ¿no? Mide cuatro factores. Establece tu marca profesional, aquí dice completa tu perfil teniendo en mente a los clientes, convierte en líder de opinión. Si tenemos el perfil bien, pues normalmente nos da un 25. Encuentra a las personas adecuadas, identifica posibles clientes, eso es porque estamos buscando las personas, interactúa ofreciendo información, el contenido que publicamos y crear relaciones, fortalece tu red al encontrar y a darte la confianza de las personas encargadas de las decisiones. ¿Vale? Entonces, cada punto de esto hay que trabajarlo para mejorar nuestra marca personal. También me dice que de mi sector estoy en el 6% mejor de mi sector y el 15% mejor de mi red. ¿Vale? Yo estoy en un 29%. Yo estoy en un 56%. Y de mi red tienen un 37% y yo estoy en un 56%. Entonces, todavía estoy por encima, pero todavía hay mucho margen de mejora. ¿Vale? Esta herramienta es gratuita y simplemente es una curiosidad para saber cómo van a evolucionar. Nada más. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas de LinkedIn? Nos quedan 15 minutos y me gustaría ver un poquito los software. ¿Vale? Si alguno me va a conectar, por ejemplo, si ahora me dice bueno, vamos a conectar, hacen el proceso de mandar el mensaje. De aquí le va a salir solamente seguir a Mónica, pero si le dan a más van a poder entrar en conectar. ¿Vale? Para que lo sepan. Por si quieren que luego les revise los perfiles. ¿Van bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vale? También tengo como una especie de plantilla para calendario de contenidos de LinkedIn que es muy importante organizarse porque si no lo que puede pasar es que al final no publiquen. ¿Vale? También nuestras empresas pueden tener página de empresa que es súper importante. Voy a ir a por ejemplo una página de empresa de una empresa que estoy creando ahora mismo ver como miembro si vuestra empresa en la que trabajáis tiene página de empresa de LinkedIn tienen que seguirla y conectar vuestro perfil a la página de empresa de LinkedIn que tiene la empresa. ¿Vale? Para que luego les salga como empleados a esa empresa y puedan compartir su contenido y bueno que sea como mucho más cercano. ¿Les parece? Entonces no hay dudas ¿no? Vamos muy bien vamos muy bien Vale Vale Luego cómo gestionamos todos esos contactos yo no sé si las empresas a las que trabajáis tienen un CRM o algo así Bueno voy a compartir la presentación mejor ¿Trabajan con CRM? Supongo que habrá de todo Sí Sí Y a uno propio de la empresa ¿No? Info Salesforce Salesforce Vale Habrá empresas que sí pero habrá empresas muy pequeñitas que a lo mejor no tengan CRM ¿Verdad? Por ejemplo yo con la empresa que acabo de hacer la formación no tenían las chicas no trabajaban con un CRM Bueno es una herramienta que les iba a enseñar otras herramientas pero nada me voy ya directamente a la de los CRM Marketing de Contenidos Bueno esto es lo del si quiere alguien la presentación se la puedo pasar aunque yo me salte la presentación y lo hice directamente ahí pero bueno aquí tienen también toda la información del Marketing de Contenidos Recomendar y Compartir está todo especificado para para que puedan trabajar el Marketing de Contenidos y también hay una recomendación que ¿Dónde busco el contenido para publicar? En la página web página de LinkedIn de la empresa en Feedly y en Google Alerts ¿Vale? Son unas recomendaciones Bueno aquí enseño Feedly Answer the Public me voy al final jopo si que tenía cosas vale vale me voy para el final del todo vale ¿Qué no publicar en LinkedIn? esto sí que me lo voy a ver hay gente que publica en LinkedIn un saludo diario sin un mensaje concreto eso no se los recomiendo vale ni en LinkedIn ni en las redes sociales fotos de ocio en situaciones personales publicaciones que hablen de tus productos o servicios sin aportar valor o hablar de las necesidades que pueden tener tus clientes potenciales o simplemente compartir citas y frases de personas célebres en exceso lo podemos compartir una vez pero no continuamente vale son pequeños consejos para para publicar en LinkedIn vale me voy para allá madre sí que tenía les tengo un montón de contenido luego lo pueden ver con calma vale CRM nos decía una compañera no vi quién hablaba que sí que trabaja con Salesforce hay un montón de gente que son empresas pequeñas que todavía no trabajan con CRM vale es un software que permite a las empresas pues rastrear o controlar la interacción que tienen con los usuarios con los clientes con los leads vale y también hay CRMs específicos que se crean para empresas y otros que simplemente cogemos una versión gratis y ahí podemos trabajar y añadir nuestros datos y controlar nosotros nuestra base de datos de clientes o de posibles empresas con las que queremos participar como les digo en el último periodo de tener que las chicas no trabajan con ningún CRM vale trabajan con Excel entonces si si estáis en esa situación bueno que sepan que pueden trabajar con un CRM que hay un montón de opciones y además gratis por ejemplo una de las que se usa más de manera gratuita es el Soho CRM ¿alguno lo conocen? no vale es una herramienta donde nosotros entramos ahora se las voy a compartir la vamos a entrar ¿no? donde nosotros podemos añadir todos los datos de contacto de las empresas con las que queremos establecer relaciones o ya hemos tenido relaciones ¿vale? todos los datos de contacto la persona de contacto el teléfono el correo no sé qué y cada interacción que hacemos con ellos pues mira ahora mismo me dijo que no que el próximo mes es cuando quiere que le contacte o no me dice que hasta el próximo año no me pongo una alarma en esa herramienta para el próximo año o cambio de proyecto y rescato todos esos contactos para el nuevo proyecto ¿vale? porque mira ya este proyecto acabó y ahora iniciamos uno nuevo pues tengo toda la base de personas con las que he contactado con las que he trabajado o simplemente que están ahí y todavía no han podido trabajar ¿vale? para poder empezar a generar la relación porque ya tengo todo en un mismo sitio y organizadito en un Excel también es verdad que podemos hacerlo evidentemente pero de esta manera es mucho más práctico podemos enviar correos electrónicos a grupos determinados podemos hacer email marketing y podemos gestionar esas relaciones que tenemos con los clientes me parece súper interesante usar una herramienta si no usan ninguna ¿vale? está por ejemplo también está una versión gratuita el HubSpot que también lo mismo podemos crear un pipeline de ventas ¿no? donde vamos creando todos los pasos hasta llegar al cierre del contrato o del acuerdo ¿vale? vamos a entrar en alguna de ellas voy a dejar de compartir esto para que vean aquí yo tenía el Soho aquí abierto acceder a Soho CRM ¿vale? ahora mismo no tengo nada porque realmente es una cuenta que no tenía activa ¿vale? pero si se fijan aquí voy generando los contactos no se encontró ningún contacto porque no lo tengo abierto voy creando los contactos las oportunidades aquí relleno todo lo que tenga que ver con el contacto puedo editar el diseño de la página para pedir exactamente lo que yo necesito y quitarme las cosas que yo no necesito posibles clientes una vez tengo los contactos aquí son posibles clientes que puedes crear también que todavía no son contactos sino que te interesaría contactar en un determinado momento pues le puedes poner aquí posibles clientes ¿qué más? las cuentas campañas podemos enviar campañas a esos clientes crear una campaña de marketing planificada a través del CRM llamadas reuniones tareas o sea vamos añadiendo todo aquí y trabajamos toda la relación con nuestros posibles clientes en esta herramienta queda todo registrado y en un determinado momento tenemos que rescatar cosas porque no sé tenemos dudas o necesitamos algo lo vamos aquí y lo rescatamos la herramienta de HubSpot también funciona similar a esta ¿vale? es simplemente encontrar aquí herramienta con la que tú te sientas más cómodo si la empresa no tiene ya una herramienta evidentemente si ya tiene una herramienta pues trabajas con la herramienta que tiene la empresa ¿no? aunque si tú vas cambiando de empresa imagínate que estás en un proyecto hoy otro proyecto mañana o este año estás en un proyecto y el próximo año en otro también podrías crear tu propio CRM para tener tus contactos que puedes seguir contactando a lo largo del tiempo porque igual que hacemos en LinkedIn ¿no? pues en LinkedIn trabajamos nuestra marca personal y generamos una base de contactos pues esos contactos los puedes pasar a tu propio CRM para en un determinado momento poder contactar con ellos aunque estés en otro proyecto no sé si bueno ya estamos casi en la hora entonces me gustaría dejar un espacio para preguntas si les parece voy a dejar de compartir pantalla me gustaría que hablaran un poquito también que llevo yo ahora y medio hablando me gustaría escucharlo que les ha parecido más interesante si cree que pueden aprovechar algo de esto y sí qué dudas quedan claro qué tal pues buenos días a todos y a todas qué tal me presento veo por ahí algunos compañeros que sí conozco otros ¿no? entonces hola Danay entonces bueno pues aprovecho para comentar que estoy encantada habían cosas que sí sabía pero como siempre hay muchas cosas que no sabía entonces te lo agradezco muchísimo aquí estaba anotando 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 con tranquilidad ponerme las pilas porque efectivamente lo que decía Rocía muchas veces es que no tenemos tiempo ya efectivamente hay que incluir no sé cómo decirlo pero hay que no imponerlo pero sí decirlo a los compañeros que ocupan instancias superiores que esta es una herramienta pues muy válida para nosotros los que somos prospectores de empleo ¿no? y por lo tanto tenemos que hacerlo como herramienta propia de nuestro sistema de trabajo exacto a ver a mí lo que se me escapa es en engranarlo ¿no? es decir todos tenemos claro la necesidad como prospectores o intermediadores de empleo ver con qué herramientas ya estamos trabajando y ver cómo encajarlo ese es el trabajo que yo quiero hacer ahora una vez que haya comprado todo lo que miren les voy a poner también mi correo electrónico aquí porque me pueden poner me pueden pedir la presentación y plantillas para hacer cualquier cosa de lo que hemos hablado o incluso que revise vuestros perfiles de LinkedIn yo lo haré encantada ¿vale? de solicitud de amistad y ya te lo pedí vale entonces yo les puedo pasar toda la información que necesiten para que puedan hacer ese encaje que dices tú ¿no? y terminar de completar el perfil pero si lo que dices es verdad las empresas se tienen que dar cuenta sobre todo en vuestros puestos que es muy importante el trabajar la marca personal para tener una puerta abierta a esas empresas es parte de vuestra labor ¿no? esa conexión efectivamente sí, sí, sí sí la parte esta de social selling index no tenía ni idea me la descargaré me encantó y los CMR sí que yo me gustaría aprovechar y preguntarte en una frase o párrafo muy concreto dime dime cuál es la ventaja de utilizar los CMR ¿por qué? pues mira para mí la ventaja es que tienes en un solo sitio toda tu relación con el cliente ¿vale? es una herramienta online que no te descarga que abre tu cuenta en cualquier dispositivo y tienes los datos del cliente que los tienes que ir actualizando del cliente o de la empresa ¿no? todas las interacciones que has hecho con él si él has llamado si él has enviado algo si has contactado si te ha dicho que lo llamé el próximo año que todas esas interacciones te han reflejado en un único sitio ¿vale? no es que tengas un Excel no es que tengas la agenda no es que no me acuerdo lo pregunté de la agenda a ver dónde lo apunté sino que está en una herramienta online que tú entras y filtras también por empresa filtras por fecha filtras por agenda la agenda oye a esta persona la tengo que llamar en tal fecha ¿no? es como una herramienta de trabajo donde reúnes toda la información de esas empresas y posibles clientes y todos esos puntos de contacto y futuros puntos de contacto que tienes que hacer con él como nutrir la relación ¿vale? entonces se puede hacer de otras maneras pero para mí un CRM es una herramienta fantástica hay gente que lo hace en un Excel ¿vale? pero pierdes parte de la información si no me hago con un CRM puedes decir voy a generar una campaña de correo electrónico para recordarles a esta gente que he cambiado de proyecto o que estoy en este proyecto y ahora sacamos la nueva edición y voy a generar una campaña y va a través de esa misma herramienta con un email que creas y seleccionas las empresas que te interesan en base a unas palabras clave que a lo mejor le has puesto a esas empresas ¿qué diferencia hay con un MailChimp por ejemplo? el MailChimp tienes que tener un dominio para hacerlo ¿verdad? esto es o sea lo puedes usar también como un MailChimp tú puedes crear tu base de datos en un MailChimp tienes que tener el dominio porque con Gmail no te lo permite este no necesita un dominio ¿vale? y en el o sea tú cuando haces una campaña a través de MailChimp es porque estás usando la web o el dominio de la empresa ¿no? en este caso tú mantienes tú la base de datos y puedes hacerlo por medio de la empresa o puedes hacerlo de esa manera por medio de de un CRM que tú mantienes pues una estructura de oye tenemos tus clientes que también es verdad que no tienes por qué enviar los correos a través de ahí sino que ahí gestionas las comisiones por el cliente que en MailChimp no puedes ¿vale? no puedes poner cuando lo llamas ni cuando lo llamas ni qué te dijo ni apuntar nada ¿no? pero puedes también a través de esta herramienta decir voy a mandar unos correos a esta parte de la base de datos paso los correos a mi chip y lo mando por mi chip también sin ningún problema ¿vale? pues es más bien una herramienta de gestión ¿vale? parece muy interesante porque nosotros por ejemplo trabajamos con un portal de empleo ¿no? con empleasantacruz.com y lo que es la parte de la intranet ahí tenemos pues todos los datos de contacto y toda la información que es como un CRM también efectivamente ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que si es verdad que a mí lo que me interesaría es que en mi perfil profesional de Linkedin crear ese CMR específico porque claro yo en el portal de empleo solo tengo la información de aquellas empresas que ya han gestionado sus ofertas de trabajo claro y aquí puedes meter todas los que te interesen y sabes y tener ahí una base actualizada y que vas metiendo los datos y oye pues mira me contacté no contacté me llamó y vas metiendo toda esa información evidentemente funciona si tú lo nutres de información si no no efectivamente muchísimas gracias bueno ¿les ha gustado chicos chicas? espero que sí ¿sí? sí ha sido muy aclaratorio y la verdad es que yo he tomado notas para pasárselo a los compañeros pero si por favor nos puede facilitar la presentación claro sería más aclaro y quizás tendría hasta más peso para poderlo hacer ver a a a los responsables para que nos puedan dar ese tiempito para dedicarlo a a a investigar indagar a actualizar y estar más activos muchísimas gracias de verdad Mónica y muchísimas gracias a la sociedad de desarrollo por hacer posible esto sí gracias también a la sociedad de desarrollo por contar conmigo les vuelvo a poner mi correo me mandan un correo y yo les envío la información ¿vale? si les parece Mónica arroba Mónica venga pues encantada bueno encantada y espero que nos vayamos en las redes o por ahí vale gracias hasta luego chicos apunten el correo me lo mandan los que lo necesiten